En su carácter como presidenta del PRI en Sinaloa, Marta Tamayo Morales lamentó los hechos vandálicos que grupos y fuerzas políticas están realizando sacando provecho a un episodio que causa un malestar social. Tamayo Morales expresó su rechazo a las manifestaciones violentas que se han dado y a los actos de vandalismo que se expresaron en contra del PRI en Guerrero. Desde luego rechazamos los actos de vandalismo que en contra de nuestro partido se expresaron en Chilpancingo Guerrero. Hubo acoso a compañeros y compañeras de nuestro partido allá y creo que es indebido que cualquier manifestación que se dé utilice la violencia para protestar en contra de cualquier tipo de hecho, aun cuando sean hechos violentos. O sea, no se debe de combatir violencia con violencia. Ha habido elementos de vandalismo y de grupos identificados como de extrema izquierda, como el EPN y PNR. Son grupos extremos que se sabe que están enquistados en algunas regiones del país, concretamente en Guerrero. Y se saben que están filtrándose en estos movimientos, lo cual pues no es nada positivo. Creemos que es legítimo el dolor, legítimo el malestar social y la convocatoria, la unidad que debemos de tener frente a estos hechos y para exigir su esclarecimiento es unánime. Pero lo que no se vale es que se aprovechen este tipo de movimientos para buscar desestabilizar nuestras instituciones y nuestro país. Al menor pretexto se busca o se intenta agredir a las instituciones, a nuestro presidente y creo que eso es lo que hay utilizando el vehículo del dolor por la tragedia que enluta a muchas familias y que nos unifica a todos los mexicanos en esta situación, pero está lamentablemente siendo aprovechada por grupos de extrema izquierda. Al parecer ahí hay una mano que tira la piedra, esconde la mano y al mismo tiempo mece la cuna. Y creemos que los mexicanos no debemos de dejarnos conducir por esos extremos para tratar de conseguir justicia, no es el camino. Entonces eso es lo primero que queremos dejar constancia de nuestra solidaridad con las familias y nuestra manifestación de que a pesar de las dificultades hay analistas nacionales que dicen que la mayoría de los manifestantes se manifiestan en contra de la violencia, hablan incluso de un 70% de gente a la que se le ha encuestado en las manifestaciones, pero ahí hay un porcentaje que no podemos permitir que crezca. Así es que hay evidencias pues de los intentos de desestabilización y nosotros tenemos que tratar de frenar esto para buscar una etapa de reconstrucción de nuestras instituciones y del tejido social para mantenernos en la ruta de la transformación por el bien de nuestro país. Gracias por ver el video.